¿Estás grabando? Si, contale a tu dueña como la estás pasando Bueno, acá ando, disfrutando de la vida Me dan de comer mucho Y me acarician mucho la pancita ¿Y qué te parezco yo? ¿Te trato bien? Y vos sos muy bueno y... ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Me quiere matar! ¡Es una planta!